Muerte por departamento en las regiones y municipios. Total, 448 para un total del 100%. Ejecuciones y asesinatos, 425 ciudadanos. Por otras razones, de enfermedades, accidentes, negligencias médicas, falta de acceso al derecho de ser atendido oportunamente, 12 ciudadanos. En proceso de investigación y monitoreo, 11. Para un total de 448 heridos. 2.830 heridos. Entre graves, menos graves y leves. Que es lamentable cómo se está dando esta situación de forma progresiva e irrespetando la seguridad como un derecho humano de los ciudadanos nicaragüenses en su seguridad que deben de tener. Y sobre todo en el derecho fundamental que es el derecho a la vida. Se nos ha denunciado a este organismo que de mayor incidencia estos son ejecutados por grupos armados no autorizados, conocidos como parapolicías.